¡Hermano! ¡Oh, la pregunta de tu voz! ¡La menta! ¡La pregunta de la cuidad! ¡La pregunta de la cuidad! ¡La pregunta de la cuidad! Es que me daba caliente esa pregunta culiada, hueón enferma mental Yo no sabía que voy a responder Dije yo seguí al Oscar nomás, era un porco ¡Jajajaja! Yo seguí a Oscar Yo seguí a mi amigo nomás, yo seguí aquí No, pero me ha cansado No, yo pensé que estaba la mano más cara y me senté al otro Venía pasando y listo Bueno, yo soy Cristina Capina ¿Por qué respondí esa concha? Se viene a correr en el segundo